Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón Afuera se irán la pena y el dolor Y ya Cuatro, tres, dos, uno Larga la categoría Bicicleta, suerte muchachos, a disfrutar Ya, ya verás Bebamos y emborrachemos la ciudad Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón Y que se enciendan las luces De este amor Y ya verás Cómo se transforma el aire del lugar Y ya, ya verás Que no necesitaremos nada más Y dale alegría, alegría a mi corazón Que ayer no tuve un buen día Por favor Y dale alegría, alegría a mi corazón Que si me das alegría Estoy mejor Estoy mejor Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón 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 A mi corazón A mi corazón Gracias Gala